Muy buenas de nuevo, mis queridos amigos y amigas, ya mismo acabaremos con la lectura, quedarán como 4 o 5 vídeos más, así que pronto les pondré a los miembros del canal aquellos libros que voten para ver cuáles van al final, qué dos libros van al final, así que si quieres hacerte miembro también, recuerda que solo tienes que darle al botón de unirme, que encontrarás ahí al lado del botón de suscripción, o abajo también, en la parte de la descripción del vídeo encontrarás un enlace para ello. Y ahora sí, vamos a seguir con la lectura, capítulo 11, primer mes de verano, día 11. Las ceremonias finales se habían completado y los conjuros oportunos se habían proferido. Montú, sacerdote del templo de Azor, empuñó la escoba de hierbas y barrió cuidadosamente la cámara fúnebre, mientras recitaba el ensalmo que debía eliminar el suelo o las pisadas de los espíritus malignos antes de cerrar la entrada para siempre. Una vez sellada la tumba, se tomaron los jarros de natrón, la sal y las vendas que habían estado en contacto con el cadáver, y con todo lo demás usado por los embalsamadores, se depositaron en otra cámara contigua, que fue sellada también. Imhotep abandonó la expresión devota. Nofret había sido enterrada con las ceremonias del caso. No se había ahorrado nada. Antes bien, a juicio de Imhotep, se habían efectuado algunos gastos superfluos. Los sacerdotes, una vez terminada su tarea, platicaban con Imhotep, asumiendo de nuevo su expresión de hombre de mundo. Todos se encaminaron a la casa, donde les esperaba el adecuado refrigerio. Imhotep discutió con el sacerdote principal los recientes cambios políticos. Tebas, rápidamente, se convertía en una ciudad poderosa. ¿Acaso, antes de mucho, volviera Egipto a unirse bajo el cetro de un solo monarca? Quizá volviera a la edad dorada de los constructores de pirámides. Montu hablaba con respeto y aprobación del rey Nebebat-Ra, que era hombre religioso y excelente guerrero. Difícilmente podía resistirle el cobarde y corrompido norte. Urgía a unificar Egipto, y en ello habría gran honor para Tebas. Los hombres, discutiendo el futuro, paseaban por el jardín. Renisenwitt dirigió la vista a las rocas y a la tumba cerrada. Esto ha concluido, se dijo. Y se sintió tranquilizada. Había hasta entonces temido varios males. ¿Acaso una acusación en el último momento? Pero todo había transcurrido normalmente. Nofred había sido enterrada con todos los ritos religiosos. Aquello era el fin. Esto ha concluido, repitió en voz alta. ¿Deseémoslo así, Renisen? La joven se volvió. Enet estaba a su lado. ¿Qué dices, Enet? ¡Qué deseo que esto haya concluido! En ocasiones, lo que parece el fin es el principio de las cosas. ¡Qué extravagancias rezongas! exclamó Renisen, enojada. Nada rezongo. Nofred ha sido sepultada, y los de la familia están satisfechos. Todo marcha a pedir de boca. Renisen preguntó. ¿Te ha interrogado mi padre sobre lo que pensabas acerca de la muerte de Nofred? Sí. E insistió mucho en que le diera mi opinión. ¿Qué le dijiste? ¿Que había sido un accidente? ¿Qué otra cosa podía ser? ¿Nadie de la familia hubiera osado poner la mano encima a la muchacha por respeto a Imhotep? Gruñir podrían. Otra cosa no. Añadí que, a mi juicio, no había existido un crimen. Y Enet reprimió una risa. ¿Te creyó mi padre? Enet volvió a reír. Tu padre sabe lo adicta que le soy, y siempre cree en mis palabras. Él aprecia mi adhesión, aunque vosotros no lo hagáis. ¿También eras muy adicta a Nofred? ¿Me limitaba a obedecer las órdenes de tu padre, Renisen? Pues ella te creía muy fiel a sus intereses. Por tercera vez, Enet rió. No, Nefred no era lo lista que se imaginaba. No, Nefred no era lo lista que se imaginaba. Tenía mucho orgullo y se creía dueña de la tierra. Pero ahora habrá comparecido ante los jueces del otro mundo, a quienes no conmoverá su linda cara. Hemos quedado libres de ella. Al menos, así lo espero. Añadió, tocando uno de sus amuletos. Dos. Quiero hablarte de Satipi, Renisen. Dime, Janmose. Y la joven contempló el rostro afable y preocupado de su hermano. ¿A Satipi? Declaró Janmose. ¿Le pasa algo que no acierto a comprender? Renisen movió tristemente la cabeza. No sabía qué contestar. Hace tiempo que he notado ese cambio en ella. Prosiguió Janmose. Cualquier ruido repentino le estremece. No tiene apetito. Se asusta hasta de su propia sombra. ¿No lo has notado, Renisen? Lo hemos notado todos. Le he preguntado si se siente mal y le he propuesto llamar al médico. Pero afirma que no le ocurre cosa alguna. ¿La has interrogado tú? ¿No te ha dicho nada? Renisen compadecía a su hermano. Más en nada podía ayudarle. Nada, salvo que se encuentra bien. Pues no puede conciliar el sueño. Continuó Janmose. A veces se despierta gritando. ¿Tendría algún disgusto que no sepamos nosotros? Renisen movió la cabeza. No veo cómo podría ser eso. Los niños están sin novedad. Nada ha sucedido en la casa. Fuera de la muerte de Nofret. Y esto a Satipi no puede apenarla. Janmose sonrió. Más bien lo contrario. Además, creo que el cambio en Satipi empezó antes de morir Nofret. Hablaba con tono incierto. Renisen miró a su hermano. Sí, repitió este. Antes de la muerte de Nofret. ¿No lo crees así? Hasta después de morir Nofret no advertí ningún cambio en tu mujer, dijo Renisen. ¿Y no te ha dicho nada en absoluto? Renisen movió la cabeza. Mira, Janmose, no creo que tu mujer esté enferma. Creo que está... temerosa. ¿Temerosa? Exclamó Janmose asombrado. ¿Por qué ha de estar temerosa? Siempre ha sido valiente como una leona. Eso creíamos. Pero la gente cambia. ¿Sabrá Kite algo? ¿Le habrá confiado Satipi alguna cosa? Más fácil es que le confíe a ella que a mí. Pero tengo la certeza de que no. ¿Qué piensa Kite, Renisen? Kite no suele pensar nada. Y la joven reflexionaba que Kite se había limitado a una cosa. Aprovecharse de la insólita suavidad de Satipi para apropiarse de las mejores ropas con destino a ella y a sus hijos. Cosa que no se hubiera atrevido a intentar de ser Satipi la de siempre. De pretenderlo, que disputas se hubieran conmovido la casa. Pero que Satipi si hubiese avenido a aquel atropello sin protestar, indicaba su decaimiento más que nada. —¿Has hablado con la abuela? —interrogó Renisen. —¿Ella sabe entender bien a las mujeres? Llamóse, algo incómodo, repuso. —La abuela no ha hecho más que felicitarme por el cambio de mi mujer. Añade que es de desear que siga tan razonable como ahora. —¿Y has preguntado a Heinet? —inquirió Renisen tras breve titubeo. Y llamóse a Rugol entrefejo. —No, sería concederle excesiva importancia. Demasiado la lisonjea a mi padre ya. —Lo sé, no obstante, Heinet suele enterarse de todo. —Yamose respondió. —¿Por qué no le haces tú esa pregunta? —Si quieres, se la haré, hermano. Y Renisen, en efecto, interrogó a Heinet en la primera ocasión que se le presentó, que fue cuando se dirigían las dos a Tejer. Con gran sorpresa de la joven, Heinet exteriorizó cierta inquietud muy diversa a su acostumbrado amor a la comadrería. Tocó un amuleto y miró a su alrededor. —Eso no tiene que ver conmigo, Renisen. Yo no me meto en asuntos ajenos. Si algo pasa, no quiero mezclarme en ello para nada. —¿Algo? ¿Que algo puede pasar? Heinet miró de soslayo a su interlocutora. —Espero que nada. En todo caso, nada que nos afecte a ti y a mí. Nada tenemos que reprocharnos. Esto es para mí un gran consuelo. —¿Quieres dar a entender que Satipi...? —No, no quiero dar a entender nada. No me preguntes, Renisen. Aquí se me considera poco más que como una criada común, y no quiero opinar sobre lo que no me concierne. Si Satipi ha cambiado, ha cambiado en buen sentido y mejor es que siga de ese modo. —Ahora, Renisen, déjame, que tengo que ir a vigilar a las tejedoras. Si no estoy delante, esas mujeres no hacen más que charlar y reír. Renisen, perpleja, vio entrar a Heinet en el cobertizo de las tejedoras. Lentamente la joven se volvió a casa. Se acercó a su cuñada. La tocó un hombro. Satipi sobresaltóse y lanzó un grito. —¡Me has asustado, creí! —¡Satipi! —dijo Renisen. —¿A ti te pasa algo? El mismo Janmose está preocupado. Satipi se llevó los dedos a los labios, dilató los ojos y preguntó nerviosamente. —¿Qué dice Janmose? —Está muy inquieto por ti. Asegura que te despiertas chillando por las noches. Satipi asió el brazo de Renisen. —¡Ah! ¿Y qué digo cuando grito? El terror dilataba sus ojos. —No sé. —¿Y qué dice Janmose? —insistió Satipi. —Los dos creemos que estás enferma o te sientes desgraciada. —¿Desgraciada? —murmuró Satipi con una singular entonación. —Sí, ¿no lo eres? —No sé. —Pero no es eso, ¿no? —¿Tienes miedo? Satipi miró a la joven con repentina hostilidad. —¿Miedo de qué? ¿Qué podría causarme miedo a mí? ¿Qué podría ser? —No lo sé, Satipi, pero... ¿verdad que lo tienes? Con un esfuerzo, la esposa de Janmose recobró su antigua actitud altanera y echó la cabeza hacia atrás. —No tengo miedo a nada. —No sé cómo osas decirme eso, Renisen. —Tampoco me agrada que hables de mí con Janmose. Mi marido y yo nos entendemos bien, sin precisar mediadores. Se detuvo un instante y agregó. —Otra cosa. El que Nofret haya muerto me parece un gran descanso para todos. —¿Puedes decirle a quien quieras que lo creo así? —¿Nofret? Satipi perrumpió en un estallido de ira que recordaba su anterior modo de ser. —Sí, Nofret, Nofret, Nofret. Estoy harta de oír ese nombre, ¿sabes? Pero no hay por qué volver a oírlo en esta casa y de ello doy gracias a los dioses. Su voz se había elevado a un tono muy fuerte, pero bajó enseguida de diapasón. Entraba Janmose, quien dijo con insólita brusquedad. —¡Cállate, Satipi! Si mi padre te oyera, tendríamos nuevas complicaciones. ¿Cómo eres tan necia? A lo desacostumbrado del tono de Janmose, siguió un no menos anómalo desplome de la brusquedad de su mujer, que murmuró. —Perdona, Janmose, pero no pensaba. —Pues ándate con más precauciones en lo sucesivo. Ya antes fuisteis tú y Cáit las que armasteis el lío. —¿Las mujeres carecéis de sentido común? —Es preciso recapacitar. —Perdona, repitió Satipi. Janmose salió con un paso más enérgico que el de costumbre, como si el hecho de haber asentado su autoridad le hiciera sentirse más dueño de sí. Renicent se encaminó al cuarto de su abuela. Esperaba obtener de la anciana algún buen consejo. Pero esa, que comía con fricción un racimo de uvas, se negó a tomar en serio el asunto. —¿Cuánto oí hablar de Satipi? —¿Tanto os gustaba veros dominados por ella que os inquieta el que por una vez se conduzca como debe? Escupió dos piñones de las uvas y añadió. —De todos modos, eso es harto bueno para que dure, salvo si Janmose lo hace durar. —¿Janmose? —Claro. Supongo que Janmose habrá recobrado el sentido común y dado a su mujer una buena paliza. —Eso es lo que necesitabas a Satipi. —Probablemente es de las que gustan de ser golpeadas. La blandura de Janmose le ha sido insoportable siempre. Renicent protestó. —Janmose es muy bueno. Es amable con todos y dulce como una mujer. —Si es que las mujeres son dulces —concluyó dudosa. Esa río. —Buena ocurrencia la última, nieta. —No, las mujeres no son dulces. —Y a las que lo son, Isis las ayude. Hay pocas mujeres a quienes les agrade un marido bueno y suave. Prefieren un bárbaro guapote como Sobek o un muchacho fino y elegante como Kameni. —¿Eh, nieta? —Sabe muy bonitas canciones de amor. Renicent se ruborizó. —No entiendes nada de lo que dices —repuso digna y grave. —Si crees que la abuela no sabe lo que ocurre, te engañas. —Puede que supiera eso a qué me refiero antes que tú. —No te molestes. La vida es así. —Kai fue para ti un buen hermano. —Mas ahora boga ya en la nave de otro mundo. —Y la hermana hallará un nuevo hermano que sepa arponear sus peces en nuestro río. —Aunque no por eso creo que Kameni valga gran cosa. —No piensa más que en su pluma y su papiro. —Reconozco que es un mozo de buen corte y que canta bien. —Pero no me siento segura de que te convenga. —Le conocemos poco y es del norte. —Imhotep simpatiza con él. —Mas Imhotep me ha parecido siempre un tonto. —Cualquiera que lo adule hace con él lo que quiere. —Y si no, mira a Genet. —¿Te engañas? —replicó Renicent con altivez. —Ah, ¿no es tu padre un tonto? —No hablo de eso, sino... —Ya sé de qué hablas, hija, pero tú... —y esa sonrió. —No sabes lo que es permanecer, como yo, tranquilamente sentada en mi alcoba, asistiendo a los asuntos entre hermanos, y a los odios y los amores de los demás. Atenta siempre. —Pero aquí me tienes. Nada tengo que hacer más que comer alguna buena codorniz o algún pájaro acuático. —Mas una ensalada de apio y puerros, regado todo con vino de siria. —Ningún otro cuidado pesa sobre mí. —Repito que no sabes lo que es justo. Entre tanto, miro agitarse a los demás y sufrir, y me regocijo pensando que nada de ello me afecta. —Vamos, abuela. —Digo la verdad. —Es delicioso ver a un hijo entontecerse por una mozuela y observar cómo ella revuelve toda la casa. Es graciosísimo. Hasta cierto punto yo apreciaba a aquella muchacha. Tenía el diablo en el cuerpo, es verdad, y sabía picar a todos donde les escocía. A Sobek lo deshinchaba como una vejiga hueca. A Hippie le hacía sentirse un chiquillo. Y Llamose quedaba corrido ante ella, como todos los maridos dominados por su mujer quedan ante otra. —Lo que me extraña, Renisen, es esto. —¿Por qué te odiaba Nofred a ti? —¿A mí? —Sí, una vez quise reconciliarme con ella. —¿Y te rechazó? —Sí, porque te odiaba. Esa cayó un instante y agregó. —¿No te odiaba por culpa de Kameni? Renisen se riborizó una vez más, y tras un corto silencio declaró disgustada. —No te entiendo, abuela. —Kamen y Nofred, dijo esa pensativa. Y procedían del norte. Más a quien miraba era a ti. —Hasta luego, despidióse Renisen con brusquedad. —No sé por dónde anda Teti. Y salió presurosa. Le latía con fuerza el corazón y se sentía indignada. Esa rió. En el jardín, Kameni se acercó a la joven. —¿He compuesto un nuevo cantar, Renisen? —Ella, confusa e irritada, siguió su camino. —Kamen y Nofred, ¿por qué la maliciosa anciana le habría sugerido aquellas ideas? Y además, ¿qué le importaba a Kameni? ¿Quién era el más que un joven impertinente y risueño, con unos hombros fuertes que recordaban los de Kai? —Kai, Kai, murmuró Renisen. Pero no logró evocar la figura de aquel difunto que navegaba ahora en la nave del mundo inferior. Kameni, en el porche, comenzó a cantar. —Diré a Ta, dame a mi hermana esta noche. —Tres. —Renisen. Dos veces hubo a Ori de repetir el nombre de la muchacha antes de que ésta se volviese. Había estado absorta contemplando el Nilo. —Muy distraída estabas, Renisen. ¿En qué pensabas? —En Kai, repuso ella, retadora. Ori la miró y sonrió. —Ya, dijo. Renisen tuvo la molesta impresión de que él adivinaba sus pensamientos. Exclamó de pronto. —¿Qué les pasa a los muertos, Ori? ¿Lo sabe alguien de verdad? Lo que dicen las inscripciones de los ataúdes son cosas tan oscuras que apenas entienden. Ya sabemos que mataron a Osiris y que los fragmentos de su cuerpo volvieron a juntarse de nuevo. Y que ostenta a la corona blanca. Y que merced a él no perecemos. Pero a veces nada de eso me parece real y me siento muy confundida. Ori hizo un gesto de comprensión. —Dime lo que le sucede a los muertos —insistió ella. —No lo sé, Renisen. Más te vale preguntarlo a un sacerdote. —¿Me darían las respuestas usuales y yo quiero saber la verdad? Ori dijo dulcemente. —La verdad no podemos saberla hasta que muramos nosotros mismos. Renisen se estremeció. —No digas eso. —¿Te ocurre algo, Renisen? —He hablado con esa y sus palabras me han trastornado. Dime. —¿Crees tú que Nofret y Kameni se conocían antes de venir aquí? Ori cayó. Los dos comenzaron a caminar y el hombre dijo. —Ahora lo entiendo. —¿El que entiendes? ¿No te he hecho más que una pregunta? —A lo que no puedo contestar. —Que Nofret y Kameni se conocieron en el norte parece cierto. Pero hasta dónde llegó ese conocimiento lo ignoro. —¿Te importa mucho saberlo? —No me importa nada —respondió la joven. —Nofret ha muerto. —Sí, ha muerto y está embalsamada en su tumba. Ori continuó con calma. —Lo cual no parece haber dolido mucho a Kameni. Renisen, sorprendida por esta faceta del asunto, respondió. —¿Es verdad? —¡Oh, Ori! —añadió en un impulso. —¿Cuánto me consuela hablar contigo? —Él sonrió. —En tiempos te recomponía tu leoncito. Ahora juegas con otras cosas. Llegaban a la casa. Renisen pasó de largo ante la puerta. —No quiero entrar aún —explicó. —Aborrezco a todas esas mujeres. —No tomes mis palabras en un mal sentido, pero me siento impaciente. Molesta. —¿Son tan raras las cosas? —¿Por qué no vamos a la tumba? Allí parece uno evadirse de todo lo que le rodea. —Lo mismo me pasa a mí, Renisen. —La casa, los cultivos, las tierras de labor parecen, desde la tumba, volverse insignificantes. Allí arriba se domina todo. El valle, el río, Egipto entero. Y se piensa de pronto que Egipto volverá a ser grande, como en el pasado lo fue. —¿Qué importa que lo sea o no? —murmuró Renisen. Ori sonrió. —Nada, hija. A una Renisen pequeñita solo una cosa le importa. —¿Su león? —¿Te burlas de mí? ¿A ti te preocupa que Egipto sea grande? Ori murmuró. —¿Por qué me había de preocupar? —No soy más que el intendente de un sacerdote. ¿Por qué ha de parecerme importante la grandeza de Egipto? Renisen señaló el acantilado. —Mira. —¡Satipi y Janmose han estado en la tumba y bajan ahora! —Es cierto —repuso Ori. —Había que quitar de allí algunos objetos dejados por los embalsadores. —Unas piezas de lino, ¿sabes? Janmose dijo que llamaría a su mujer para preguntarle qué podría hacerse con esa tela. —Y Ori y Renisen contemplaron las dos figuras que descendían de las rocas. —De repente, Renisen se estremeció. —Yanmose y Satipi estaban llegando al lugar desde donde se había desplomado Nofret. Satipi iba adelante. Janmose la seguía a muy corta distancia. De pronto, la mujer se volvió para hablar a su esposo. —¿Acaso, pensó Renisen, estuviera su cuñada diciendo a su marido que allí debía haber ocurrido el accidente? —Repentinamente, Satipi pareció quedar rígida. Miraba, con los ojos fijos, más allá de los hombros de Janmose. Alzó los brazos, como pasmada por algo, o como para protegerse contra un golpe. Gritó, movióse, tropezó. Se balanceó y, mientras Janmose se adelantaba hacia ella, lanzó un grito de terror y se desplomó hacia el abismo. Renisen, llevándose las manos a la garganta, miraba sin dar crédito a lo que veía. En el lugar donde Nofret cayera yacía ahora, como una masa inerte, el cuerpo de Satipi. Y Renisen se precipitó hacia ella. Janmose bajaba a la carrera del sendero. Los ojos de Satipi estaban abiertos y sus párpados temblaban. Movía los labios, tratando de hablar. En sus pupilas se pintaba un terror infinito. Al fin la voz de la moribunda murmuró roncamente. —¡Nofret! La cabeza de Satipi quedó inmóvil y sus labios se abrieron. Ori y Janmose llegaban ya. Renisen se volvió a su hermano. —¿Qué estaba haciendo tu mujer antes de caer? Miraba detrás de mí, como si viese venir a alguien por el sendero, pero no había nadie. Ori confirmó. —No, nadie había. Janmose murmuró, en un aterrado cuchicheo. —Además dijo... —¿Qué dijo? exclamó Renisen, mi impaciente. —dijo... Su voz temblaba. —dijo... —¡Nofret! Capítulo 12 Primer mes de verano, día 12 —¿De modo que eso crees? Renisen me hablaba a Ori pronunciando las palabras más como afirmación que como una pregunta, —y añadió entre dientes, horrorizada y muy alarmada. —¿Así que fuese atípico en Matano Fred? —Se sentaba, con la barbilla apoyada en la mano, en la entrada de la cámara auxiliar de la tumba, y miraba al valle. Reflexionaba, pensativa, en que eran muy ciertas las palabras que el día antes había pronunciado a propósito de sus impresiones desde lo alto de las rocas. —Porque desde allí la casa y las atareadas figuras que en ella se movían, no tenían más importancia aparente que unas hormigas en torno a un hormiguero. —Sólo el majestuoso sol que arriba brillaba, sólo la cinta de plata del nilo en la mañana luminosa eran cosas duraderas y eternas. —Kai, Nofret y Satipi habían muerto, y ella y Ori morirían también alguna vez. Pero Ra seguiría gobernando los cielos y vogando por las noches, en su barca, por el mundo inferior, hasta el amanecer siguiente. Y el nilo seguiría fluyendo, y pasaría Elefantina, y pasaría Tebas, y pasaría ante los lugares donde Nofret viviera su despreocupada juventud. Y al fin, dejando Egipto atrás, se mezclaría al mar enorme. —¡Satipi! ¡Nofret! Ori no había respondido a las palabras de la joven. Esta agregó. —¿Y yo que me sentía tan cierta de que había sido Sobek el matador? —¿Cómo tenías ese prejuicio? —Pues fue una estupidez en mí el pensarlo. —Ahora recuerdo que Satipi había venido hacia este lado y Nofret también. Debí comprender que Satipi siguió a Nofret, que la alcanzó en el sendero y que la tiró desde arriba. Poco antes, había asegurado que era más varonil ella que mis hermanos. Renicen, tras interrumpirse un momento, prosiguió. —¡No sé cómo no me di cuenta de la verdad! Al encontrarme con Satipi, la vi asustadísima. No quiso dejarme que me acercara. —¿Cómo sería yo tan ciega, pero empeñada en que Sobek...? —Sí, recordaba su expresión cuando mató a aquella serpiente. —¿Eso es? —concordó Renicen. —Además, tuve un sueño. —¡Qué mal he juzgado al pobre Sobek! —Como bien dices tú, amenazar no es nada. Sobek ha sido siempre muy jactancioso, pero Satipi era audaz y no temía obrar. Luego, la forma en que andaba últimamente por la casa nos tenía perplejo a todos. —¿Cómo no se nos ocurriría la verdadera explicación? Y añadió enseguida. —Claro que a ti se te ocurrió. Ori repuso. Yo llevaba ya cierto tiempo convencido de que la clave de la verdad sobre la muerte de Nofret estaba en el raro cambio de Satipi. Por lo notable, había que tenerlo en cuenta. —No dijiste nada. —No tenía pruebas, Renicen. Y las pruebas en estos casos han de ser contundentes. —¿Qué verías a Satipi detrás de su marido? —murmuró la joven. —No sé. —Nosotros no vimos nada. No había absolutamente nada. —Para nosotros, no. Satipi habló de Nofret. Como si Nofret hubiera venido a vengarse de ella. Mas Nofret es tan muerta y sepultada. ¿Qué vio Satipi? Una imagen creada en su mente. —¿Estás seguro? Porque si no... Si no, ¿qué? —Nada. Quiero creer que con la muerte de mi cuñada ha terminado todo. Ori cogió de la mano con cariño. —Seguramente, Renicen. Además, tú no tienes por qué inquietarte de nada. Renicen murmuró. —Esa dice que Nofret me odiaba. —¿Nofret? —Eso asegura. —Desde luego, Nofret parecía odiar a toda la familia. —repuso Ori. —Pero tú nunca le hiciste mal a alguno, ¿no es verdad? —Es verdad. —Por otra parte, Renicen, no tienes graves culpas sobre la conciencia. —O sea, Ori, que si camino por ese sendero y llego al lugar desde donde despeñaron a Nofret, y eso ocurre a la misma hora que ella murió, ¿crees que nada me pasará, aunque vuelva la cabeza? —No, Renicen. Yo te acompañaré y nada te sucederá. Renicen, frunciéndole entrecejo, meneó la cabeza. —Quiero probarlo, Ori, pero sola. —¿Por qué, Renicen? Piensa que puedes asustarte. —Me asustaré, de seguro. No obstante, quiero ir. En casa todos están horrorizados y temerosos. Andan de templo en templo comprando amuletos y diciendo que es peligroso andar por ese sendero a esta hora. —Sí. —Pero no fue nada mágico, siguió la joven. Lo que hizo caer a Satipi desde el acantilado fue el remordimiento del crimen que había cometido. —¿Por qué es criminal quitar la vida a un ser joven que ama la existencia? —Por suerte, yo no he hecho nada malo. Y Nofret, aunque quiera, no podrá despeñarme. No quiero tener temor, porque para vivir asustada vale más morir. —Valerosas palabras, Renicen. La joven sonrió. —En el fondo tengo más miedo del que parece, dijo levantándose. Pero me ha tranquilizado hablar así. Ori se incorporó a su vez. —Me ha agradado oírte expresar, y no olvidaré nunca cómo lo has hecho, dejando traslucir el valor y la sinceridad que, como siempre he supuesto, esconde tu corazón. Y Ori tomó la mano de la muchacha. —Mira a Renicen, dijo. —Mira el valle, el río y las tierras que se extienden más allá. Este es Egipto, nuestra patria. La guerra lo ha dividido en reinos minúsculos durante muchos años, mas ahora están vísperas de tornar a unirse y engrandecerse. Cuando el alto y bajo Egipto vuelvan a formar un Egipto solo, recobrarán su anterior grandeza. —¿Entonces nuestro país necesitará hombres y mujeres de ánimo esforzado como tú, Renicen? —No hombres como Imhotep. —Solo ocupados en las mezquindades de la ganancia. —Ni como Sobek, jactancioso e inútil. —Ni como Hippie, que única mente piensa en su egoísmo. —Ni siquiera como Yasmose, concienzudo y honrado. —Otra cosa requiere ahora Egipto. —Sentado aquí, literalmente entre los muertos, computando pérdidas y ganancias, haciendo cuentas, he llegado a pensar en beneficios de los que no pueden medirse en términos de riqueza y en pérdidas más trágicas que la de una cosecha. He contemplado el río y me ha parecido su corriente la sangre de Egipto, sangre que ya corría con anterioridad a nuestras vidas y que seguirá existiendo cuando nosotros desaparezcamos. —La vida y la muerte, Renisen, importan poco. —Yo no soy más que un intendente de Imhotep, pero cuando pienso en la grandeza de Egipto, experimento una felicidad que no quisiera ceder ni a cambio de ser gobernador de la provincia. —¿Comprendes lo que quiero decir? —Renisen contestó. —¿Acaso lo comprenda en parte, Ori? —Hace algún tiempo que he advertido lo muy diferente que eres de los demás. —Estando a tu lado siento a veces lo que sientes tú, solo que muy vagamente. —¿Sí? —Sí, no con claridad. —No obstante, entiendo lo que quieres explicarme. —Señaló el valle y el río. —Contemplando todo eso, dejo de dar importancia a las luchas y a los odios menudos, Ori. Frunció el ceño y siguió. —Me parece haber logrado evadirme de ese mundo minúsculo y, sin embargo, a veces anhelo volver a él. Ori soltó la mano de la muchacha y dio un paso atrás. —Comprendo. —¿Anhelas volver a oír a Kameni cantando en el jardín? —No pensaba en Kameni. —¿Acaso no? —Pero aunque no lo sepas, de continuo resonan sus cantos en lo más hondo de tu ánimo. —Renisen miró al hombre y su ceño se acentuó. —¿Qué cosas tan extraordinarias dices? —Estamos demasiado lejos para oír las canciones de Kameni. Ori, suspirando levemente, movió la cabeza. Había en sus ojos una expresión vagamente irónica. Y Renisen, no pudiendo desentrañar lo que Ori pensaba, sintió desconcierto y irritación. Capítulo 13 Primer mes de verano, día 23 —¿Puedo hablarte un momento, esa? —La anciana miró a Hennet, que se hallaba en el umbral, sonriendo. —¿Qué quieres? —preguntó bruscamente y de mal humor a la fábula. —Nada importante, en realidad, pero me pareció que tengo venía... —Entra y habla. Volvióse a una esclava negra que ensartaba cuentas en un hilo y la tocó en el hombro con su bastón. —Tú vete a la cocina. Tráeme aceitunas y un vaso de jugo de granada. La muchacha salió a toda prisa y esa se volvió a Hennet. —¿Qué hay? —Esto. —Y la mujer enseñó a esa un joyero de tapa sujeto por dos broches. —¿Es el joyero de Nofret? —Lo he hallado en su cuarto. —¿En el de Satipi? —No, esa. En el de la otra. —¿En el de Nofret? ¿Y qué? —Que todas sus joyas, cajas y ungüentos y ánforas de perfumes fueron enterrados con ella. Esa abrió el estuche. Dentro había un collar de ágata rojiza y la mitad de un amuleto verde, que había sido partido en dos. —No hay gran cosa aquí —dijo la vieja. —Los embalsamadores lo habrán olvidado. —Los embalsamadores se lo llevaron todo. —Pues se dejaron esto. No se puede confiar en ellos más que en los otros hombres. —No, esa. La última vez que estuve en el cuarto de Nofret no vi este joyero. Esa miró con enojo a Hennet. —¿Qué pretendes decir? ¿Que ha venido Nofret del otro mundo y está en la casa? —No, Hennet. No eres una necia. Aunque te agrade fingirlo a veces. ¿Qué ganas con andar esparciendo estas habladurías? —¿Por qué le ha ocurrido a Satipi lo que le ha ocurrido? Todos sabemos a lo que me refiero. —¿Todos? —dijo Esa, impaciente. ¿Y acaso algunos lo supieron de antemano? —¿No te parece, Hennet? Se me figura que de la muerte de Nofret tú sabes más que otros. —No te imaginarás ni por un momento... Esa atajó. —Puedo pensar lo que me parezca. Dos meses ha pasado Satipi andando por la casa más asustada que cuanto se pueda decir. Yo siempre he pensado que acaso haya vivido amedrentada por alguien que la amenazaba con decir la verdad a Jan Mose o quizás al mismo Hihotep. Hennet rompió en un torrente de protestas. Esa, cerrando los ojos, se recostó en su asiento. —No espero —dijo al fin la anciana— que confieses que has amenazado a mi difunta nieta. —No lo he hecho. ¿Por qué lo debía de hacer? —No tengo la menor idea. Pero tú, Hennet, haces muchas cosas de las que nunca he encontrado alguna explicación. Veo que crees que hice pagar mi silencio a Satipi. Pero juro por los nueve dioses de... ¡Deja en paz a los dioses! Prefiero creer en tu sinceridad sin juramentos. Y admito que quizás no supieses nada sobre la forma en que murió Nofret. Pero apenas se te escapa nada de lo que en esta casa acontece. Y puestas a jurar, yo juraría que has sido tú quien metió este estuche en la alcoba de Nofret. Aunque ignoro con qué fines. Alguna razón tendrás, eso sí. Te aseguro... Mira, podrás engañar a Imhotep con tus ardides, más no a mí. No empieces a gimotear. Soy muy vieja para esas boberías, ¿entiendes? Vete a quejarte a Imhotep, que gusta de tus lloriqueos. Aunque solo Ra sabe por qué. Llevaré a Imhotep el estuche y le diré... Se lo llevaré yo misma. Márchate, Henneth, y procura no difundir cuentos supersticiosos. Ahora que Satipi ha muerto, aquí se goza de más paz. Nofret muerta nos ha hecho más beneficios que Nofret viva. Pero la deuda está pagada y no hay que pensar sino en las cosas usuales. Dos. Imhotep entró precipitadamente en el cuarto de Esa a los pocos instantes. ¿Qué pasa? Genet ha venido a verme llorando. Parece mentira que nadie de la casa sea más atento con una mujer tan adicta. Esa soltó una risilla seca. Imhotep prosiguió. ¿La has acusado de robar un joyero? Nada de eso. Ahí lo tienes. Parece que se lo ha encontrado en el cuarto de Nofret. Imhotep lo cogió. Ah, sí. Dijo abriéndolo. Yo mismo se lo regalé. Poca cosa hay dentro. Descuidados anduvieron así los embalsamadores no incluyendo esto en los demás efectos de la muchacha. Dado la que cobra Nipi y Montu bien podían ser más meticulosos. En fin. Veo que se ha hecho una montaña de lo que no merece la pena ni de hablar. Esos son son chismorreos y sandeces. ¿Justo? ¿Regalaré el joyero a Kite? ¿O mejor a Rensén que siempre se portó bien con Nofret? Y añadió suspirando. ¡Uf! ¡Qué trabajo cuesta mantener la paz en una casa! Las mujeres no hacen más que llorar, protestar, discutir. ¿Ahora tenemos una mujer menos Imhotep? Sí. Pobre Yamose. De todos modos se me figura que... que casi vale más lo ocurrido. Satipi Kiab criaba niños muy robustos, pero en otros aspectos no era una buena esposa. Yamose tenía la culpa, claro. Mas ahora que ha pasado todo, he de decir que me ha satisfecho mucho la conducta de mi hijo mayor en los últimos tiempos. Parece más dueño de sí, menos tímido. Y su juicio en diversos asuntos ha sido muy acertado. Siempre ha sido bueno y obediente, Imhotep, pero poco inclinado a asumir responsabilidades. —Porque nunca se lo consentiste, replicó Esa. Todo cambiará ahora. Vamos a extender un contrato de asociación. Dentro de pocos días lo firmaremos. Voy a tomar por asociados a todos mis hijos. —¿A Ipi también? —Le ofendería que la dejase fuera. Además, es muy cariñoso e inteligente. —Despejado, sí lo es, concedió Esa. —Exacto. Respecto a Sobek, antes me ha dado disgustos, pero ahora ha cambiado mucho. Ya no se entrega tanto al ocio y respeta más mi opinión y la de Janmose. —Estás entonando un himno de alabanzas, hijo, declaró Esa. —Y ahora te manifiesto que me parece que vas a obrar con buen sentido. Era mal asunto tener a tus hijos descontentos. No obstante, Ipi me parece muy joven para asociarle a ti. Es ridículo conceder tal posición a un mozo de su edad. No podrás tener autoridad sobre él. —¿Eso acaso sea cierto? —dijo. Y se levantó, añadiendo. —He de irme. Hay no sé cuántas cosas que hacer. Han venido los embalsamadores y tenemos que ocuparnos del sepelio de Satipi. Estos asuntos cuestan muy caros y dos muertes tan seguidas. —Esperemos, dijo Esa, por vía de consuelo, que no haya otras hasta que me llegue la vez. —Te deseo largos años de vida, querida madre. Esa sonrió. —Seguramente es cierto, porque conmigo te prohíbo que hagas economías. Deseo un buen equipo para pasarlo bien en el otro mundo. —Madre, sí, mucha comida y bebida. Numerosas figuras de esclavos, un tablero de ajedrez ricamente ornamentado, surtido de cosméticos y perfumes, y ánforas de las máscaras, es decir, de alabastro. Imhotep se agitó, nervioso. —Sí, sí, por supuesto. Cuando llegue ese día de tristeza se te harán todos los honores. Confieso que respecto a Satipi no creo que deba hacerse igual. No es que dese un escándalo, pero dadas las circunstancias. Y sin concluir la frase, Imhotep salió presuroso. Esa sonrió sarcásticamente. Imhotep no pasaría de decir dadas las circunstancias en un punto a reconocer que su preciada concubina no había muerto de un mero accidente. Bien, pues aquí hemos terminado la lectura de hoy con otra muerte. Me pregunto yo si habrá más. Ya hay quien está diciendo que es como dice en el libro una venganza de Nofred. Ya veremos qué es lo que está pasando aquí. Y nada, muchísimas gracias por todo y nos veremos en la siguiente lectura. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!